Hoy les traigo un rico y refrescante jugo de carambola, la cual es una fruta rica en vitaminas del grupo A, vitamina C, rica en potasio, es muy recomendada para la persona que sufre de diabetes, presión, hipertensión y afecciones del corazón y vasos sanguíneos, porque aporta mucho nutriente y oxígena nuestras venas, es buenísimo y refresca de verdad el organismo, vamos a hacerlo, simplemente vamos a utilizarlo, vamos a cortarlo en pedacitos, en un litro de agua, simplemente eso, no le vamos a añadir azúcar, si quiere endulzarlo con algo, pues lo puede hacer simplemente con miel, pero ya ella trae su propio nutriente y añadirle azúcar sería distorsionar sus vitaminas y sus propiedades.